¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo más para el canal, sí señor, sobre un tema interesante y es, bueno, el título ya indica algo que no me gusta a mí pero que yo también hago, ¿no? No te compres el de Division 2, motivos por los que no te los debes comprar o a lo mejor se llama el título diferente y es ¿por qué no debes comprarte ningún juego de salida? Quizás se llame más así que lo primero. El caso es que, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por los bugs que puedan tener? ¿Por la nota de prensa? ¿Por que puede haber maletines y las críticas no pueden ser de todo claras? ¿No hay gameplays? ¿No se ha visto el juego? ¿Puede que sea una mierda? Pues no, realmente no lo digo por eso, realmente lo digo por el precio, ¿vale? Todo es meramente económico y resulta que es que un juego como el Final Fantasy XV, que no sé por qué no está aquí, hola, se me ha bugueado esto, se me ha bugueado esto, Final Fantasy, aquí estás. Vale, el Final Fantasy XV, por ejemplo, Windows Edition, pues, perdonad, es que ver los precios tan bajos me da, en fin, me refrio, 19 euros. ¿Y cuándo salió este juego? Pues hace justo prácticamente un año, un maldito año. Y tiene todo esto adicional, tiene no sé qué, no sé qué, y en un año ha bajado tres veces su precio, incluso más de tres veces su precio. Pero es que esto no pasa solo con este juego, ¿no? Es que ha pasado con muchísimo, con el Devil Within 2, con Alien Isolation, con un huevo de juegos. Juegos que, por supuesto, podéis buscar, ¿vale? El Dragon Ball FighterZ también está más barato, aunque este es uno de los juegos que odio, porque no me gusta nada. A ver, el juego está muy chulo y demás, pero es que es muy abusivo, o sea, tienen políticas muy abusivas. Todos se han rebajado bastante. A ver, los de consola que son exclusivos, pues, obviamente, cuestan más en rebajarse. Pero el Monster Hunter World, que está ahora a 30 euros, o a 40 como mucho, o sea, ya son 20, 30 euros más barato. Y todavía no ha pasado ni un año. En fin, unos cuantos juegos. Y estamos hablando de juegos de hace, por ejemplo, pues, menos de incluso un año. De hace un año, de 2018, y me cago en panini. O sea, salen ahora muchísimo más barato. Incluso de Play 4, exclusivos también por Amazon y demás, también los tienes más barato. El caso es que si ya son baratos los de 2018, imagínate un juego de 2017. Solamente basta hacer así para ver los grandes juegos que salieron en 2017. Como, por ejemplo, yo que sé, aquí sin ir más lejos, el Resident Evil 7. O el Nier Automata, que también creo que está bastante barato. El Hellblade también estará bastante barato. El Nioh también estará bastante barato seguro. El For Honor creo que lo han puesto gratis o algo así. El Sombras de Guerra, este ya me lo he comprado, todavía lo tengo pendiente. Este ya lo han rebajado un huevo, que estaba pendiente de eso. El Devil Within, que también salió en 2017, pues está también muy, muy barato. Aquí lo tenéis. El Ghost Recon, en fin. Un montonazo de juegos que ya en 12 años se han rebajado, pero un 80, un 70%. Así que, ¿por qué te vas a comprar si al final no tienes tanto tiempo en disfrutar los nuevos juegos pudiendo disfrutar los antiguos que todavía no te has pasado? Antiguos, entre comillas. Porque antiguo un año, que tenga un año de antigüedad, o dos años, para mí eso no es antiguo. Pero, en fin. Y por esto, simplemente, yo recomiendo no comprar los juegos actuales. A no ser, aquí la clave, a no ser que sea un juego, si para ti el Division 2 supone algo que sería algo similar, lo que supone para mí el God of War nuevo que salga en 2020, 2021, o el año que sea, pues yo me lo compro, si tengo el dinero, obviamente me lo compro del tirón, ¿vale? Del tirón. Obviamente, a lo mejor no me compro la versión más cara, pero sí la versión simple, ¿vale? La versión Standard Edition y no la Gold, o el Ultimate, o todas las mierdas estas que salen, que es un poquito asqueroso. Pero bueno, el caso es ese, que si tienes muchas ansias de jugar, o es un juego favorito, que sabe que no te va a decepcionar, y te va a encantar, y lo vas a jugar con más gente, o lo que sea, pues entonces vale, entonces, venga, cómpralo, cómpralo. Pero si es un juego más, que puede que te vaya a encantar y todo el rollo, bueno, tienes ese tipo de juego de otros años y mucho más barato. Así que los juegos no son caros. Y esto haré un vídeo curradete, porque estos vídeos no están currados, por cierto, es decir, que mañana, lunes, lunes con Z, porque soy así de especial, lunes, subiré el The Division primer capítulo, el The Division 1, ¿vale? The Division 1, para que veáis un poquito gráficamente cómo se ve y demás, porque esto es una locura. Me gustó muchísimo hasta donde lo jugué, que fue aquí, pero quiero jugarlo más, es más, lo tengo instalado y me ocupa bastante, así que sí, lo tengo pendiente de jugar, al igual que el Final Fantasy, que también lo tengo pendiente de jugar, no sé si os molaría que lo jugara en directo o algo, pero bueno, el caso es eso. El tema en conclusión es, si vas a jugar ese juego y te va a encantar, y es un motivo muy importante para ti y no es otro juego más, ¿vale? Puedes comprarlo, pero si eso te lo puede dar otro juego anterior más barato, pues cojones, pilla ese juego más barato porque al final va a pasar tiempo, te lo vas a pasar, y ese tiempo que has pasado con ese juego a lo mejor ya es suficiente para que dentro de dos o tres meses se rebaje 20 pavos, que 20 euros es bastante bien, ¿eh? y el Devil Within 2, por ejemplo, pues le pasó eso, al igual que al 1, si no me equivoco. Los juegos de Zelda tienen ese, entre comillas, problema, por así decirlo. Pero bueno, aprovechate de ello. Muchas gracias por verlo, no quiero alargar más el vídeo, simplemente decir que te puedes suscribir a mi canal, lo agradecería un montón. Subo vídeos sobre todo de God of War, aunque últimamente está algo parado, pero porque no tengo tiempo, fijaos, ni siquiera hago miniaturas, pero a partir de ahora, pues ya tendré más tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, un saludo y vamos a reventarlo. Adiós. Adiós. Adiós.